Me animó mi madre a venir para que, bueno, para que visitara a Fátima. Lo que más me gustó fue la procesión con las velas y cuando visité la Casa de los Pastorcitos. Como había tanta gente con las velas y tanta luz, no sé, me pareció muy bonito. Porque eso, es muy bonito venir y así también visita a Fátima en general y hace, bueno, todo el itinerario.